Bueno gente, estamos en un nuevo vídeo Esta vez es otra De las Promociones, ¿vale? Creo que es la cuarta, si no me equivoco Bueno, antes de nada, novedades Sin más, por si se me ocurre traer un gameplay Que no lo sé, tengo los Sims 4 ¿Vale? El Steam por ahora... Sí, pirata No lo he comprado porque pone que mi Honor tira, así, así, o sea que no tira al 100% Bien y paso de pagar para que me tire Con gráficos al mínimo Pero bueno, el Steam me dio poco a poco todas las expansiones Ya tiene la de a trabajar Y la de... Quedamos O sea, por ahora tengo solo dos expansiones Luego tengo The Walking Dead con un trainer Con hack para hacer un poco de gilipollas Aunque no lo uso por ahora Y nada, no, voy post al 2 Pero esto ya era porque me estreso y me apetece Reventar a la gente Bueno, a lo tonto Hablamos, estamos con la producción a Two Legends, que obviamente el nombre Ya lo incluye, no sé por qué pone que no me suscrito Si la vida va a suscribirme Le doy ahora Y era... Según me han dicho Son dos personas en el canal, ¿vale? Es un canal dual Uy, con voluntarios A ver si tiene alguno, bueno Y como vemos se dedica a subir Por ejemplo, Call of Duty Está bien Sube... Bueno, sube yo creo que de todo Por ahora solo tiene estos vídeos Pero bueno, yo creo que promete Porque por lo menos se ve que sube Me refiero con calidad Bien grabado Oye, para tener 64 suscriptores No está mal Si miramos a ver la fecha Si es reciente Si miramos la fecha El canal es de hace 10 días Estamos a día 17 del mes No, perdón Sí, sí Estamos a... Junio, sí, perdón Es que no es reloj mal A junio, día 17 Y su canal es del día 7 O sea que en 10 días Acabas de ganar 170 visitas 64 subs Así que este... Este canal Yo creo que está bastante Bastante decente, ¿eh? Así que bueno Pues os recomiendo su canal Si os podéis suscribir a él Si os gusta Os dejaré en la descripción Obviamente el link Como hago siempre En todas mis promociones Y si alguno más quiere una promoción Ya sabéis los requisitos Estar suscrito Yo lo comprobaré Vamos Tengo una manera de mirarlo Y si veo que os desuscribís Yo borraré el vídeo De vuestra promoción Así que Lo único requisito Si os está suscrito Dale a like Y eso no lo puedo comprobar Pero por buena fe Ya que os haría una promoción Dale a like A cualquiera de mis vídeos Que podáis Y ya está Simplemente Aquí me despido Si, era un vídeo cortito Para eso Ya que le he prometido Porque me ha pedido una promoción Le hago la promoción Por cierto No sé si él va a leer una pregunta Si ves este vídeo Obviamente lo verás Este canal lo has hecho tú O te lo ha hecho O te lo ha hecho alguien Porque si has hecho tú Estaría interesado Si me podrías hacer uno Que el que tengo yo Ya me lo hice un suscriptor Y para ir cambiando Aunque sea una vez al mes Porque Chicos Os lo digo ¿Vale? Aún no voy a subir ningún vídeo Con banner O sea Perdón Con intro Pero ya tengo una intro hecha ¿Vale? Y solo me falta una outro Que por cierto Si sabéis Mitsu Que tanto hablo de él Que es el que hace las músicas Las canciones ¿Sabéis si me da la puta outro? Una vez tengas otro Y mi intro Podré hacer un vídeo Enseñando mi intro y mi outro Y a partir de ese día Pues me tiendrá en todos los vídeos Bueno Así que No quiero alargarlo más el vídeo Porque simplemente es esto Una promo Así que Aquí Hasta que aquí nos despedimos Adiós Adiós